Nosotros como trabajadores municipales estamos exigiendo el pago de nuestros bonos 2022, un derecho adquirido desde 1954. Estamos llanamente dolidos por el trato de nuestro señor alcalde, autoridad que subió gracias a los votos, pero no nos reconoce como trabajadores, nos ve como mancos, como flojos, como ciegos, como si nosotros no hubiésemos dado nuestra vida en este trabajo. Gracias a la ciudad de La Paz comemos, pero nosotros damos nuestra fuerza, damos nuestra vida a la ciudad de La Paz. Nuestro compromiso está, pero exigimos nuestros derechos, exigimos respeto, exigimos que nos respeten como personas y como trabajadores. Por eso estamos acá, señorita. ¿Cuántos trabajadores son afectados por este pago? Mire, los afiliados somos cerca de 640 trabajadores. Sin embargo, no somos el único sector, está el sector de los constructores, está el sector Ema Vías, el sector Ema Verde, están profesionales que perciben este bono. Por ellos también estamos peleando, porque ellos no están parados dentro de la ley general del trabajo y no pueden estar acá, pero nosotros somos voz de sus trabajadores. Le pedimos al alcalde, nos escuche. No queremos llegar a más, no queremos tomar otras medidas, no vamos a dejar que entren los compañeros a trabajar hasta que no se nos dé una respuesta, hasta que no se nos reciba.